Hola, soy Tizzo. Hola, soy Tizzo. Bienvenidos a un nuevo capítulo y a una nueva serie del juego denominado 7 Billions Human. Bueno, voy a explicar esto un poquito. Porque realmente en español serían 7.000 millones de humanos, que es la población de la Tierra. Pero bueno, en inglés, 1.000 millones es un billón. No te enrolles, Tizzo, vamos a empezar. Este juego es un juego para aprender a programar. Está la primera parte, que es Human Resources Machines. Y está la segunda, que es 7 Billions Human. La diferencia es que aquí hay como programación multilo. Porque tú programas los humanos. Es la primera Human Resources Machines. Máquina de recursos humanos. Y este, pues eso, todo humanos, todo humanos. Hablando de humanos, me hace mucha gracia. Ese que levanta la mano en el medio. Y el que está subido ahí en la B, arriba, es que me hace gracia. Bueno, hay cuatro subidos, pero... Porque es que ya somos muchos en la Tierra. Bueno, dicho esto, a ver si encuentro el ratón. ¿Dónde está el ratón? Aquí. Bueno, tengo dos partidas empezadas, pero vamos a empezar una. Y van a durar cada capítulo más o menos unos 10 minutos, aproximadamente. Así que, bueno. Voy haciendo pisos. Cuando sobrepasan los 10 minutos, pues otro capítulo. Estáis todos contratados. Año 1. ¿Eres un hacendoso granjero? Deja las máquinas, te hagan el trabajo. ¿Eres un hacendoso minero? Caminero o barista. Caminero. Deja que las máquinas te hagan el trabajo. La verdad es que me... Sabe a progreso. Pero ya no quedan buenos empleos para familias hacendosas como nosotros. Nunca más tendréis que trabajar. Las máquinas son un provisto de energía limpia y limitada. Transporte limpio y veloz, ilimitado. Y comida nutritiva gratuita, ilimitada. Sois libres de hacer lo que queráis. Una maravillosa utopía moderna. Los que queremos son empleos decentes. Empleos, empleos, empleos. Ok, creando empleos. ¿Queréis empleos? Pues tendréis empleos. Van a ser los mejores empleos. Tremendos. Créedme, nunca se ha visto tanto empleo. ¿Dónde podemos conseguir esos empleos? Venid el lunes. Las máquinas han creado empleos suficientes para todas las personas del planeta. Del más grande al más pequeño. Yo tengo un doctorado de literatura medieval francesa. Hasta las competencias más inútiles servirán de algo. En este nuevo edificio visible desde el espacio. Y felicitaciones a todos los 7.000 millones de humanos del planeta. Estáis todos contratados. Tumor Recorporation tiene este. El Human Resort y el Elite del Infierno. Todos juegazos. Pues eso. Es un poco la historia. ¿Qué historia? Pues que ya las máquinas hacen todo. Y como no lo hacían todo, pues la gente se aburre y han creado trabajos y títulos programas. Y vamos con la primera fase. Bienvenidos, empleados. Año 2. Llegas tarde. Ya está aquí todo el mundo. Esperando. Sin parpadear siquiera. A que les des instrucciones. Tienes que dejar de pensar solo en ti mismo. Ahora es el jefe de todos estos trabajadores. ¿Están dispuestos a hacer todo lo que les mandes? Pero antes vamos a ver si están en forma. Tienes que recoger en cada uno su caja de datos respectivamente. Y que la vuelvan a soltar. Vamos a ver si esta mano de obra tiene buenos vices. Si no hay nada como una victoria fácil para impundir confianza. Vale. Esto es nivel tutorial. Bienvenido empleados. Ordena a tus empleados que avancen una baldosa. Step. Recojan su caja de datos verde. Pick up. Y la vuelvan a soltar. Drop. Es un ejercicio muy sano. Entonces. Y estas son las situaciones que tenemos. Le damos step. Y le decimos que avancen uno para adelante. Luego pick up. Que es donde estén. Que ya estarían encima de la caja. Y luego la suelten. De donde estén. Le damos. La cogen. La sueltan. Muy bien. Si. Habéis hecho todos un trabajo excelente. Está claro que sois unos grandes expertos en recoger cosas del suelo y volverlas a soltar. Bienvenidos empleados. Año 2. Buen trabajo. Se requiere tu presencia en la siguiente planta. Pues vamos al ascensor. Y seguimos. Esta ya digo. Era tutorial para ver un poco como. Si habéis jugado al primer juego. Pues ya no hace falta. Lee. Los de ahí arriba. Esta fila de cajas de datos está tan lejos que no puedo leerlas. Anda dile a los trabajadores que muevan la fila entera de cajas de datos. Que la baje en dos falsas. Quedará muy mona entre las dos macetas y se debería leer mejor. No me ponga las gafas. Solo para faltar. ¿Sabes? Vale. Comentaba. En la primera parte. Un resource machine. Llevas a uno. Ahora llevas a todos. Y todos hacen todo a la vez. La diferencia. Por eso decía lo del multi-hilo. Porque en un procesador puedes programar secuencialmente. Que es uno. Una instrucción. Que es la primera parte. Y este ya le das instrucciones a todos. Y todos hacen lo mismo. Vale. Lo primero es bajar uno, ¿no? Y para abajo. Lo segundo es coger la caja. Luego. Bajan. Otra vez para abajo. Por lo que se ponen aquí. Luego bajan otra vez para abajo. Por lo que se ponen aquí. Y luego ya la sueltan. Yo creo que va así. Vamos a verlo. Perfecto. Perfecto. Bueno. No he leído lo que. Equipo de transporte. Lo que hay a la derecha arriba. Ordena a los trabajadores que bajen dos valores o las filas enteras de caja de datos. Para que quede entre las dos macetas. De hecho. Eso ya está mejor. Con los iconos de escritorio a la disposición. Lo es todo. Equipo de transporte. Año 3. Buen trabajo. Se requiere tu presencia. En la siguiente planta. Hola, sensor. O sea, yo creo que a la 5 nos da. Así digamos esto. Reparto de la distancia. Año 4. Acabo de leerme un libro sobre la habitación de atención plena. Súper importante. Si quieres te lo presto. Me gustaría vaciar la mente. Y la oficina. Hay que despejar la sala de cajas de datos para que pueda concentrarme. Empleados, hacedme el favor de recoger la caja de datos que tenéis al lado. Y avanzar hasta que salgáis de la habitación por unos agujeros tan prácticos que hay a la derecha. ¿Quieres saber que hay al fondo de estos pozos infinitos? Sí. Esa es una muy buena pregunta. Sobre la que haces entrarse para meditar. Dispone de un nuevo comando. Jam. ¿Quieres saltar? No, tus empleados no se van a poner a dar saltos. No. Este juego no es de esos. No es de... No. Mira, aquí te lo explica. Arrastra un comando para saber más. Entonces lo haces así. Y te dice, jam. Salta a un punto determinado del programa. Puedes saltar hacia atrás para crear bucles. O hacia adelante para omitir secciones del programa. Las posibilidades son ilimitadas. Bueno, reparto a larga distancia. Despeja la oficina. Todos los empleados y las cajas de datos tienen que acabar cayendo por los pozos sin fondo. Nueve comando. Jam. Sirve para saltar a una línea de... Tu lista de comandos. Te será útil para repetir secciones del programa sin tener que escribir los mismos comandos una y otra vez. Vale, vamos a coger... No, vamos a dar uno primero para allá. Y luego ya andamos todo el rato para allá. Que podríamos hacerlo ahí. Claro, que vaya cogiendo. Porque si coge no... O sea, podríamos evitar esto. Ahora sí. También va a funcionar. Tarda más. La otra manera tarda menos. O sea, hay dos soluciones. Vamos a hacer las dos. Esta tarda más. Ah, bueno, se va a acelerar por aquí. Estoy bajo el agua. Estoy en un bosque. Estoy al filo del atardecer. Estoy muerto de hambre. ¿Alguien quiere salir a almorzar? ¿Nadie? Vale, vamos a hacerlo de la otra manera. Quizás así. Y así. Que tardaba mucho más. Estoy bajo el agua. Estoy al morrido. Uy, perdón. Venga, si hacemos el 5 y lo dejamos aquí. Uy, este. Vamos a hacernos todos una preguntita. ¿Qué prefiero? ¿Una muerte instantánea entre saplicones y gritos? ¿O la abertida fiesta y cumpleaños de un compañero en la oficina? Bien, ahora dispones de un nuevo comando que te ayudará a decidir. Empleados, mirad a todos sobre vuestra izquierda. Y ahora a la derecha. A un lado tenéis una caja de datos que os ilumina el camino hacia la fiesta de la oficina. O al otro, la muerte, fotídica. Y en el nuevo comando IF os ayudará a elegir el lado que tiene la caja de datos. Vamos, caminad en esa dirección hasta caer por esos agujeros tan majos que os conducirán sin riesgo alguno hacia la fiesta. Elegid sabiamente. Nos vemos allí. Vale. Una circunción trascendente. Cada empleado tiene una caja de datos a su izquierda o a su derecha. Camina hacia esa caja y continúa avanzando en esa dirección hasta caer sin riesgo alguno por ese agujero tan majo. Todos los demás agujeros conducen una muerte segura. Disponemos como... Tienes que caminar, no la tienes que coger. No la voy a coger. Vale. Y... A la esta. Es igual a caja de datos. No hay si no. No, todavía no. Ah, sí, sí hay. Vale. 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 Aquí esto. Y aquí este. Vale. Y aquí otro más. Este. Con esto ya vale. ¿Qué estoy haciendo? Si la caja está a la izquierda, ve para la izquierda. Si no, para la derecha. Entonces, si esta caja está a la izquierda, pues no hice nada de cogerla. Si hice cogerla, ya la cogeremos. Vale, vale. No necesito tantos ya. Espera. No, esto me vale. Vale. No, pero... Esto... Funciona a primera vez, luego ya no. No, no me vale así. Tengo que hacerlo como he dicho. Si lo tengo que hacer de esa manera. Venga, borra todo. Vaciar. Vale. Uno. Y dos. Este. Para allá. Y este. Para acá. Y aquí el I. Que... Si la caja está a la izquierda, ¿verdad? Salta. Aquí. Y si no... Así ya se va a funcionar. Vale. Si no, no hay que coger caja. Vale. Y lo van a ir dejando aquí. Ahora no me apetece ir a la fiesta. Divertir vosotros. Creo que se han suicidado todos. Siguiente planta. Pero antes de acceder a la siguiente planta. La número 6. Pequeño exterminador 1. Lo puedo manejar aquí. Nos vemos el próximo capítulo. Y poco más. No sé si hay otro. Bueno, si hay, lo dejo con la otra. Y si no, hasta el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego. No sé si no, hasta el próximo capítulo. 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 No sé si no, hasta el próximo capítulo.